Hola, bienvenidos a mi canal. Continuamos con el tema de trucos y consejos de cómo implementar tus aplicaciones en Machine Learning. Y vamos a seguir con el tema de GPUs, que en mi experiencia es uno de los temas más importantes. Ya os expliqué en un vídeo anterior cómo activar la GPU y cómo saber si os está funcionando correctamente. Aquí tenéis el código para simplemente chequear cómo si la GPU la tenéis disponible en vuestra instalación de PyTorch. Es un código bastante simple. Con esto, si el código te devuelve que CUDA está disponible, puedes usar la GPU y tienes instalada la correcta versión tanto de CUDA Toolkit como de la versión de PyTorch que es compatible con esa versión de CUDA Toolkit. ¿Cómo puedes hacer para saber tu versión de CUDA Toolkit? NVIDIA-SMI. Esto te dice, en pocas palabras, la versión que tienes de tu CUDA Toolkit. Aquí yo tengo la 12.1. Y bueno, consejo para cuando tengáis que instalar la versión de PyTorch compatible, os venís a vuestro Conda Environment, a vuestro Docker, File, lo que queráis. ¿Y qué instaláis? Pues instaláis el PyTorch con una versión, con una sentencia similar a esta. ¿Qué estoy instalando ya aquí? Pues estoy instalando todos los componentes de PyTorch, el Torch Vision, el Audio y el Torch. Y los refiero a una versión específica del repositorio con una versión de CUDA. ¿Os va a funcionar la 1.18 con la 12.1? Sí. ¿Os va a funcionar la 12.1 con la 11.8 en el CUDA Toolkit? No. Siempre tiene que ser menor del CUDA Toolkit que tienes instalado. Lo ideal es que aquí yo tuviera la CUDA 12.1, porque tengo un CUDA Toolkit 12.1. Este funciona en local y también en el Docker, pero lo ideal, como os repito, es tener aquí la instalación del Torch y con el soporte CUDA adecuado al CUDA Toolkit que tenéis instalado en vuestra máquina. Segunda cosa a tener en cuenta, no todas las versiones de Torch van a la misma velocidad que los CUDA Toolkit que hace un release NVIDIA. Por lo tanto, siempre mantienen una compatibilidad hacia atrás con las versiones previas. ¿Hasta cuándo? Lo normal es usar las versiones más cercanas. Las anteriores siempre tienen algún problema de compatibilidad. Pero vamos, como veis aquí, CUDA 1.1.8 va a funcionar con una 12.1 sin ningún problema. Otro consejo, ¿cómo hacemos que esto luego, porque como veis aquí, esto yo lo estoy instalando en un Docker File, ¿cómo luego en un Docker Compose hacer que esto me funcione en una instalación hacia un soporte de containers como pueda ser Q8 o AKS o EKS en los Kubernetes en definitiva? Bueno, pues lo que yo hago para que esto luego me funcione, en el propio fichero, en el Compose, supongo que sabéis lo que es el Docker Compose, es un fichero que simplemente configura los containers que vais a desplegar en una pipeline, en un conjunto, y a todos ellos que necesitan soporte de GPU, pues sencillamente les reservas un recurso. Esto no significa que los uses, sino que le estás diciendo que el recurso va a necesitar una GPU y eso va a hacer que cuando el Docker cree el container, instale a su vez el soporte para la GPU. Si no haces esto, el Docker no te va a funcionar con una GPU, a no ser que hagas una serie de operaciones adicionales que la verdad son bastante más complejas que hacer esta simple instalación. Puedes arrancar también el Docker con un soporte con las GPUs, una vez que si tienes instalado el soporte de la GPU en el container, pues luego puedes también arrancar el Docker por línea de comando con una sentencia como esta. Espérate que te la pego aquí. Bien, ¿qué es lo que le estamos diciendo aquí al Docker? Pues que tome todas las GPUs que estén disponibles. Si tú no haces esto, si solo lanzas el Docker con el convencional RUN y el puerto que vas a mapear y la aplicación que va a arrancar o el comando que va a ejecutar, no usará ninguna GPU. Tienes que especificar los normales que use todas las que encuentre y haciéndolo de esta manera pues no te complicas a mapear luego en la aplicación adicionalmente los recursos que ha encontrado el Docker con los nombres que luego los mapea. Con esto simplemente le dices mapeame todas las GPUs que tengas disponibles en el sistema al Docker y luego ya verá el Docker como las usa. Bueno, seguiré con estos temas de GPUs porque yo en mi trabajo de ingeniero, de Machine Learning Engineer pues me encuentro todos los días con problemas como estos y son problemas que he tenido que resolver para implementar o desplegar aplicaciones en producción y bueno, pues como sé que son problemas que todos os vais a encontrar porque son comunes a todos nosotros los que trabajamos en Machine Learning o en Data Science pues bueno, espero que os sirva de ayuda, lo dicho en otros vídeos si necesitáis algo específicamente de cómo hacer algo pues oye, pedírmelo en el chat intentaré buscar una solución o basado en las experiencias que he tenido os puedo aconsejar como yo lo he hecho en el pasado y ya está, y lo hacemos y nada, si os ha gustado esto pues dadle un like al vídeo y suscribiros si no lo habéis hecho antes venga, un saludo, hasta pronto